La Fiscalía General de Oaxaca elaboró la guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por el COVID-19, que está disponible a partir de este miércoles en la página y redes sociales de la institución. El órgano de justicia explicó que el documento responde a la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, que llega a presentarse durante el confinamiento en el hogar. En el material se proporciona información sobre qué hacer, cómo actuar y a quién recurrir en dicho caso, así como las órdenes y medidas de protección disponibles para las víctimas de agresiones. La guía también podrá solicitarse enviando un mensaje al WhatsApp de la institución, 951-162-4083. De acuerdo con el reporte mensual de incidencia delictiva de la Fiscalía Estatal, durante el mes de abril se registraron cuatro homicidios dolosos de mujeres en la entidad, cinco feminicidios y 445 casos de violencia familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!